Bien, vamos a continuar con más informaciones porque autoridades mantienen monitoreo por onda tropical sobre Panamá. ETSA prevé condiciones lluviosas durante la semana debido al paso de la onda tropical número 23 que se mantiene bajo vigilancia localizada sobre la región occidental de Venezuela moviéndose hacia Colombia. En este momento tenemos a Blas Córdoba, meteorólogo de ETSA, que nos va a brindar información sobre esta onda tropical número 23 que va a llegar a nuestro país adelante. Blas, lo escuchamos. Sí, como no, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, estamos monitoreando las condiciones meteorológicas como siempre, ¿verdad? Aquí en ETSA nos encontramos con que para el día de hoy la zona de convergencia intertropical se localiza exactamente sobre nuestro país, interactuando con un sistema de baja presión y el eje de la onda tropical número 23. Todavía no ha incursionado esta onda sobre el territorio nacional. Se espera que para la noche de hoy ya esté incursionando sobre el sector oriental de Panamá y con el calentamiento diurno y el gran contenido de humedad que hemos tenido en el día de hoy, esperamos que para la tarde se intensifiquen nuevamente las lluvias. Permitió un aviso de prevención y se prevén lluvias dispersas con ocasionales tronadas. ¿Para qué exactamente lugares se esperan estas lluvias dispersas? Bueno, mire, como estamos dentro de lo que es la época lluviosa, esperamos lluvia en todo el territorio nacional, con mayor intensidad hacia las costas y las cordilleras de la provincia de Darien, sobre la ciudad capital y alrededor de Panamá Este, Panamá Oeste, la península de Azuero, el sur y centro de Veraguas, las tierras bajas y tierras altas de la provincia de Chiriquí, esto en el Pacífico, hacia el Caribe, la costa arriba y costa abajo de Colón, la costa norte de Veraguas, la comarca Nave, y sobre el sector de las costas y las cordilleras de Bocas del Toro. ¿Estas ondas tropicales son propias de la época lluviosa? Sí, tenemos que recordar que estamos dentro de la temporada de huracanes en el Caribe, el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México inició el primero de junio esta temporada. Está caracterizada pues por la incursión de los sistemas de onda tropical, que son los que generan en un momento dado con su máximo desarrollo, entonces la venida de un ciclón tropical, ¿no? En este caso es completamente normal que se presente para esta época los sistemas de onda tropical en mayor o menor desarrollo, dependiendo mucho de las condiciones locales como se estén presentando. Licenciado, las zonas que son propensas a deslizamientos deben mantenerse alerta, ¿correcto? Sí, sí, y sobre todo en semanas o en días donde las lluvias han sido persistentes, por ejemplo, ayer hubo una fuerte precipitación, todo lo que son las zonas propensas a deslizamientos, ya esos terrenos están saturados, ¿verdad? Y si se intensifican las lluvias por dos o tres días, lo más seguro es que vamos a tener algún tipo de deslaves, deslizamientos de tierra, lodo en zonas que son propicias a estos eventos. ¿Estas lluvias pueden continuar durante tres días como mencionó o puede ser que para allá para el día de mañana este paso de la onda tropical pues haya cesado? Bueno, lo que ocurre es que los sistemas de onda vienen muy seguidos uno de otro, ¿verdad? Ayer lo que tuvimos fue los restos de la onda número 22, ya hoy está para ahora de la tarde y de la noche entrando lo que sería la onda 23, para mañana estaríamos con esa misma onda hacia el sector occidental del país y hacia el sector oriental tendríamos restos de esa actividad, o sea, son como secuenciales, ¿no? Entonces, el paso de una está reactivando la actividad y la humedad que ha dejado la otra. Es por eso que se concadenan, digamos, a veces dos, tres, hasta cuatro días con lluvias. Bien, agradecemos a Blas Córdoba, meteorólogo de TESA, por brindarnos información sobre este paso de la onda tropical número 23 en el país que se mantiene bajo vigilancia. Si escuche bien, está localizada sobre la región occidental de Venezuela, moviéndose hacia Colombia. Así que las zonas que son propensas a deslizamientos deben mantenerse en alerta.